Exigencia y la verdad es que es un trabajo fenomenal, récord en el sector 2, 28-3, récord en el sector 3 con 27-5 y así está la alegría de la gente en el equipo Red Bull, primera full position para Checo, primera full position para México en Fórmula 1 Le sopló en el final el Checo Pérez, la bola del equipo Farrar y la tenía de Claire, pero Checo que había hecho récord en el segundo parcial se queda con el mejor tiempo, lucha en la vuelta, 1, 28-200 para Checo Pérez, le ganó por 26 milas y más a de Claire, por 12-16 Bueno, esto hay que traducir, ¿no? Muchas gracias, bien hecho, le decía Christian Fórmula, fue bárbaro Agradeciendo a Checo, ¿no? Muchilísimo, decíamos Fernando que Checo estaba para la pelea, había encontrado un auto mejor balanceado que... Era la realidad que... ...